Heroico empate que sabe a victoria. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. Hay veces que los empates saben a victoria y este partido, el Racing 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, es un ejemplo de ello en clave de Racing porque ha sido capaz de jugar con un hombre menos toda la segunda parte y alguna parte de la primera ante un equipo muy superior como es la Unión Deportiva Las Palmas que venía como líder a los campos de Sport del Sardinero y es un partido que al Racing le puede servir como victoria moral. Por una parte, por conseguir rascar un empate y segundo, por la confianza que este empate puede generar en los futbolistas a partir de ahora. Veníamos de un inicio de liga horroroso, donde se habían perdido los cuatro primeros partidos, donde no se había metido ni un solo gol. La semana pasada ya, frente al Sporting, en el Molinón, se consiguió una primera victoria y este partido, frente a otro equipo, de los que podemos decir, de tener en cuenta en la categoría como es la Unión Deportiva Las Palmas, rascar un empate es algo soberbio. No me voy a tener demasiado en la polémica. Yo la acción de Jorge Pombo, que si la he visto repetida, pues probablemente sí te parezca acción punible de cartulina roja porque entra con un uso de fuerza desmedida o excesiva, como se dice en este caso, y no quizás de forma tan temeraria, aunque probablemente si hubiese sacado la amarilla, que hemos visto muchas veces, pues tampoco se hubiese protestado demasiado. Sí que había una jugada anterior también a Álvaro Mantilla, que el público protestó mucho en una acción que le hacía Óscar Clemente, que también la gente se pregunta por qué una sí y otra no. Bueno, la final de la que le hicieron a Mantilla no fue ni cartulina amarilla, pero en este caso la que recibía, o la que hacía, mejor dicho, Jorge Pombo, sí fue así. A raíz de ahí, futbolísticamente, vamos a ver un poco de lo que fue el partido, no cambió nada a Rombo en el once inicial, fue el mismo que al inicio frente al Sporting de Gijón, al final dijo, mira, lo que ha funcionado, pues no voy a tocarlo, pero sí que al descanso tuvo que modificar. Quitó a Íñigo Vicente, que estuvo muy bien en el inicio de partido, filtrando un muy buen pase a Jorge Pombo en una acción, que luego finalizó con un remate en Boula que paró el portero, pero creo que estuvo bien, al final tuvo contra Camus para cambiar un poco. En la primera parte, hasta la expulsión, el Racing estuvo mejor, tuvo una ocasión muy clara, muy muy clara, clarísima a Jorge Pombo, que robaron bien al central y ha sido mano a mano con el portero, tenía la opción de pasársela a Secú y al final optó por chutar y no fue un buen disparo, lo paró el portero y este toque Pombo quizás no estuvo tan brillante en ese tipo de definiciones, pero luego sí que tuvo acciones muy buenas. Por ejemplo, esa acción que decía antes, el pase que le filtraba Íñigo Vicente, le ponía un muy buen pase de la muerte a en Boula y lástima que no remató del todo bien. Pero el Racing con 0-0 sabía robar y llegar porque las palmas de un equipo que toca mucho, es el estilo ADN Barça de García Pimienta, que por cierto me parece un pedazo de entrenador, domina muy bien el juego, da gusto ver jugar al equipo, aunque es cierto que tenía en frente un equipo como el Racing que hay que ponerlo en valor, el Racing no había defendido muy bien, no es que las palmas se haya atacado mal, sino que el Racing ha obligado a las palmas a hacer un juego lento y previsible en ocasiones y sin demasiada profundidad porque el Racing tenía dos líneas de cuatro muy bien plantadas y luego el delantero peleando un poco para pillar el contragolpe. Pero lo que digo, yo creo que poner muy en valor al Racing porque ha defendido muy bien, porque luego los cambios también han aportado, la entrada de Aldasoro en banda derecha por en Boula ha sumado, la entrada de Tienza cuando Jürgen estaba cansado también ha aportado en la medular tener un poquito más de consistencia, Camus en la izquierda, ni que decirlo tiene, que es un jugador que tiene un poco flecha para poder lanzar en contragolpe y luego Mateus cuando entró por Secu, pues sí que te aportaba esa pelea, esa entrada que tiene el delantero brasileño, pero al final es evidente, el Racing no ha tenido pegada arriba, pero tampoco se la vamos a pedir. Esto es como cuando un equipo juega contra el Barça o el Madrid ahora mismo, pues que si te caes con uno menos, si eres un equipo pues un Racing ascendido, pues evidentemente le podemos pedir que cumpla el papel del Racing hoy. Y por esa parte está bien, porque el Racing prácticamente no ha sufrido en exceso, ha habido una acción de Alberto Moleiro al palo, que es el que dicen que es el nuevo Pedri, y poquito más, Pareda no ha tenido que sufrir demasiado, hablábamos con él luego en la zona mixta después del partido y lo reconocí que al final pues no había tenido que sufrir demasiado, por cierto, buena noticia que Pareda llegó al 100% después de esas molestias en el tobillo, después de esa acción del entrenamiento a puerta abierta, pero por lo demás eso. Me voy a quedar con que estoy muy satisfecho con la actitud del Racing en general, el partido, el nombre más destacado para mí es el de Álvaro Mantilla, crece día tras día, es un atlético gladiador cuando tiene que defender, es que es el mejor defensor del equipo en lo que se entiende como defensor, también ha estado muy bien en Ecosatrustegui, Rubén Alves, ni que decir tiene, Paul Moreno también ha jugado a buen nivel, Íñigo Sainmazza no lo voy a descubrir ahora, la aportación de los bandas en su momento también, centro del campo, en definitiva creo que es un partido, quizás con el manchón de Jorge Pombo, en el resto han estado a un muy buen nivel, pero digo manchón de Jorge Pombo, porque la Euro es una acción más fortuita que otra cosa y al final le ha terminado costando, pero buenas sensaciones creo, porque al final aguantar el 0-0 frente a un equipo que juega tan bien como Las Palmas, que está tan bien trabajado en ataque como la Unión Deportiva, creo que es para estar muy satisfecho. Esa chica ahora como siempre llega vuestro turno, si el vídeo os ha gustado darle like, suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último como siempre vuestra opinión, ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Qué valoración hacéis del encuentro? ¿Algún nombre que queráis destacar? ¿Qué os ha parecido la acción polémica del partido? En definitiva, confes, ahora sí, en la permanencia del Racing, dejadme lo que queráis que lo podéis hacer aquí abajo en comentarios o después en mis redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.